Música 17 mil estudiantes del municipio José Félix Rivas del estado de Aragua iniciarán el próximo 16 de septiembre del año escolar 2014-2015 en espacios educativos renovados y acordes a las nuevas tecnologías así lo informó el alcalde Juan Carlos Sánchez que nuestro gobernador en conjunto con el convenio China-Venezuela que firmó nuestro presidente Nicolás Maduro anunciado en días anteriores en el caso del municipio Rivas ya se están evaluando una nueva escuela inteligente el marco del convenio China-Venezuela en cada parroquia vamos a tener una nueva escuela en la parroquia Victoria una escuela en la parroquia Castoníos de Ríos una escuela en la parroquia Suárez, en la Guacamaya y en el Pau asimismo detalló que el plan Regreso a Clases adelantado por el gobierno bolivariano en la jurisdicción atenderá integralmente en una primera etapa a 28 unidades educativas esto con el trabajo adelantado por el pueblo organizado y que así arranque que nuestras escuelas estén lindas y hermosas para que nuestros hijos comiencen con nuestras escuelas esto nunca se había hecho oye me parece muy bien más que todo enfatizando pues en el tema de la salud demasiado bueno ya que los niños van a como en sus nuevos años con una mejor mejora educativa pues estamos en el enlace del gobierno de calle ahorita que sencillamente es recuperar nuestras escuelas para el inicio de las clases finalmente detalló que en trabajo articulado con la Corporación de Salud del Estado de Aragua serán fumigados los 70 centros educativos que se encuentran ubicados en el municipio la Universidad de Aragua y la Universidad de Aragua Gracias.